Una idea importante, la de Alejandro Werner, que es el representante del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, es decir, tiene nuestro país a cargo. Y viene un poco a coordinar siempre cuando hay reuniones relevantes, si no tiene otro equipo técnico que viaja a Buenos Aires. Pero vino él en persona, ¿sabes por qué, Nico? Nacho, vino a reunirse con la oposición, con los referentes que hoy aparentemente tendrán el mayor caudal de votos por el lado de la oposición. Estamos hablando de Alberto Fernández y de Lavagna. Roberto Lavagna ya había anticipado un poco cuál era su postura y la reafirmó hoy. En verdad cree el economista que este acuerdo que selló la gestión de Mauricio Macri debe extenderse en el tiempo y los plazos deben reconsiderarse. Recordemos que cuando se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solo se habla de la devolución del dinero, sino de los objetivos que están trazados que se tienen que cumplir. Por ejemplo, para el año próximo, el superávit en las cuentas fiscales, algo que está costando muchísimo. Pensá que para llegar a casi el 0% se tuvo que reducir muchísimo el gasto público este año y aún así las cuentas no están generando el dinero necesario para equilibrar. Esto solo se va a dar si la economía se pone en marcha y empieza a crecer. Se supone que por lo pronto hacia la segunda mitad del año empezaría un leve repunte. Hay que ver si eso alcanza para que el arrastre deje crecimiento real positivo el año próximo. Pero por lo pronto esto fue planteado por Lavagna que estuvo en la reunión también acompañado por Urtubey. La fórmula completa entonces con una postura que ya había sido anticipada. Pero lo curioso del caso, vamos a la reunión que tuvo en su propia oficina Alberto Fernández. Claro, no trascendió foto todavía de esa reunión, pero lo cierto es que Fernández fue como más, con una actitud más de ganador. Porque la realidad es que el Fondo Monetario le pidió esta reunión. No fue que Fernández se la pidió al Fondo Monetario. Lavagna sí. Y Lavagna ya venía también en una suerte de tándem de reuniones. Había sido consultado. Es del círculo de economistas que el Fondo Monetario Internacional consulta. Así que no es extraño ni ajeno. No nos olvidemos que tuvo reestructuración de deuda como ministro. En su momento había estado ya en un principio distintos enviados del Fondo Monetario Internacional con Axel Kicillof. Que fue uno de los primeros representantes de la oposición que empezó a juntarse con el fondo. Exactamente. Ahora, lo curioso del caso es que esta vez en la reunión con Fernández no estuvo Kicillof. Que podríamos decir es el economista más relevante de la fórmula que va a acompañarlo por el lado de la provincia. Estuvieron Matías Culfas, Cecilia Todesca y Santiago Cafiero. ¿Les suena ese apellido? Sí. Bueno, un ministro que también tuvo en la época de Perón, el abuelo en realidad. Antonio. De este economista tuvo también que hacerse cargo de una deuda con el Fondo Monetario. Paradojas del destino. Lo cierto es que estos tres... La pidió Alberto. Eso me quedé con ese dato. ¿Qué cosa? La pidió Alberto la reunión. No, la pidió el Fondo Monetario. Por eso te digo que iba como más canchero porque jugaba de local. De hecho, los recibió en su propia oficina. Ellos fueron a pedirle la reunión. Y es interesante porque el Fondo Monetario quiere conocer qué piensa el futuro candidato de esta coalición con Cristina Fernández de Kirchner. Digo porque de Cristina ya se sabe un poco lo que piensa del Fondo Monetario. No así de Alberto. En conclusión, ¿qué manifestó Alberto Fernández luego de esta reunión? Que la reunión fue productiva porque se sentaron a escucharlo. Y que en realidad él les explicó que considera que le prestaron demasiado a esta gestión. Y que además se está utilizando el dinero del Fondo Monetario Internacional para financiar fuga de capitales. Atención con este punto. Por otro lado, dejó entrever que en realidad el pacto hay que cumplirlo. Pero primero hay que enrobustecer la economía. La economía tiene que empezar a crecer. Difuso. No se sabe si le vamos a pagar después de crecer. ¿De qué reunión se fue más contento, señor Werner? Me parece que se quedó inquieto por ambas reuniones. Pero lo cierto es que me parece que hay un consenso de que, sea cual sea el próximo gobierno, algunos conceptos, por lo pronto, de lo que tiene que ver con el superávit fiscal deben renegociarse. Pero también se está planteando ahora por el lado de la oposición estirar los prazos de devolución del dinero. Veremos qué se logra. Por lo pronto, hoy se fue con una mirada, un pantallazo más claro de lo que opinan tanto Fernández como La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!